Yo soy Aldemar Bernal, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Libre, conozco PHP desde el año 2003, fui la primera persona que hizo el examen de certificación en Suramérica, por allá en el 2004 creo que fue. Comencé a trabajar con Zen Framework, a jugar con él desde el 2007, cuando salió la versión 1.0. También aporté ahí en ese proyecto con el primer Quick Start. Ustedes saben que un Quick Start es simplemente un tutorial pequeño de cómo arrancar a usar Zen Framework o cualquier aplicación. Ingreso al Tiempo Casa Editorial en el 2008 y actualmente continúo trabajando con ellos allá y soy el Coordinador de Operaciones de Tecnología. Mi rol más o menos es como el líder de desarrollo de Casa Editorial Tiempo para todos los portales informativos. El Tiempo, Portafolio, Reistado en Juan, Fútbolred.com. Tengo un equipo de aproximadamente unas 15 o 20 personas, que son las personas que implementan todos los cambios y todas las nuevas funcionalidades sobre los portales. Ahora, vamos a mirar un poco de qué vamos a ver hoy. Primero vamos a saber qué es Amazon Web Services, porque de pronto no todos conocen en qué consiste todo esto. Segundo, vamos a ver una descripción de los servicios usados en la prueba de concepto. El demo, vamos a tener un pequeño demo en Zen Framework 2 con algunos servicios de Amazon, que es un blog. Vamos a ver un poco la consola de Amazon Web Services. Adicionalmente, vamos a hablar de qué es Zen Framework. ¿Qué es lo nuevo que trae Zen Framework 2? Y posteriormente a eso sí vamos a comenzar a ver el demo del blog y cómo se desarrolló. Vamos a hablar un poco de la infraestructura que se creó para tener ese blog. Una estructura básica y cómo se hizo la integración con los servicios de Amazon. Entonces, ¿qué es Amazon Web Services? Ahí les dejo la URL. Todos conocen Amazon por la tienda. Es como decir que Hewlett Packard tiene software. Casi nadie sabe que Hewlett Packard tiene una cantidad de software de gestión, una suite de gestión gigante. Todo el mundo lo reconoce por las impresoras y por los portátiles. Pero es lo mismo. Amazon Web Services es parte de Amazon y es una parte que ha crecido mucho. Inició en el año 2002 como una necesidad propia. Amazon mismo comenzó a crecer. Ustedes saben que Amazon ha sido la tienda más exitosa que ha existido en Internet. Ellos comenzaron a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y su infraestructura cada vez se les quedaba más pequeña porque ellos necesitaban más, más, más. Entonces, ellos comenzaron a planear y a conceptualizar todo lo que iban a hacer los servicios de Amazon. Cuando vieron que su propia infraestructura servía, servía a nivel global, funcionaba como yo lo necesitaban, decidieron en el año 2004, vieron la oportunidad de negocio y dijeron, ¿por qué no expandimos esto que estamos teniendo nosotros hacia afuera? Hacia afuera y lo vendemos a la gente. Entonces, eso fue en el año 2004. Salieron públicamente a la venta de cualquier persona. No es solamente virtualización de servidores. Comenzaron así, vendiendo servicios, digamos así como hosting, por así decirlo, allá en el 2004. Luego comenzaron con virtualización hasta lo que tienen hoy. Pero no es solamente virtualización de servidores. Como por decir, de pronto tiende a ser Rackspace o otros que tienen los servicios de virtualización, pero así llega. Esto es un conjunto de servicios. El modelo de pago es por uso. No es como cuando tú de pronto necesitas sacar un sitio web y simplemente vas y contratas un hosting y ya. Y tienes que pagar por año. No, aquí pagas lo que usas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una aplicación que está en Chile, la idea es que la gente que entra está en Chile, pero también entra la gente que está en China. Entonces, yo puedo escalar dependiendo la hora. Yo puedo decir, listo, en Chile de 9 a 11 de la mañana, que es mi pico más grande, usted crezca y me monta más servidores. Eso incluso se puede hacer a nivel global, por horarios, por demanda. Lo puede hacer él solo, lo puede uno por amar. Entonces, uno paga lo que usa. Entonces, si uno usó una máquina súper potente y la usó tres horas, es lo que le cobran a uno, tres horas de esa máquina. Y también, pues, la carga usada en los servicios. Hay algunos servicios que no se cobran por el tiempo, sino por la carga que se generó en el servidor. Más adelante vemos a qué me refiero con eso. ¿Y qué es necesario para crear una cuenta en Amazon? Fácil. Si ya tienen una cuenta en Amazon, ya pueden acceder a Amazon Web Services. Entonces, lo único medio raro es tener una tarjeta de crédito, porque tienen que poner una tarjeta de crédito, pues, para hacer los consumos. Poco más de qué es Amazon Web Services. ¿Cuáles son los servicios ofrecidos? Los primeros cuatro que aparecen son como los servicios más usados de Amazon. Pues, más usados no, sino los como emblema de ellos. El primero es cómputo, capacidad de cómputo. Está el S2, que es las máquinas virtualizadas. Y está el MapReduce, que es precisamente el que permite crecer y reducir esa cantidad de servidores que se tienen para la aplicación. También tienen servidores de bases de datos. Hay tres servicios para eso. Uno que es SimpleDB, otro que es DynamoDB, que es nuevo, más o menos tiene unos tres meses. Y también tiene un RDS. Ya hablamos un poquito más adelante de eso. Tienen dos servicios principales de almacenamiento. El primero es S3. El S3 lo que permite es almacenar objetos desde muy pequeños hasta muy grandes en la nube. Es como un hosting, más o menos, pero basado en servicios. Y CloudFront está basado en S3. Y CloudFront es el CDN. El CDN es que yo pueda tener un objeto globalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario que está en Chile puede acceder desde el servidor que está en Miami para traer el archivo, la imagen que está tratando de ver. Y el que está en China, la ve desde el servidor que está en Japón. Entonces los tiempos de latencia son menores. Yo simplemente tengo que crear el objeto en S3, subir la imagen o el archivo, el PDF, lo que quiera yo subir. Y crear un CDN de CloudFront y decirle, utilice este S3 que tengo yo acá. Y automáticamente, en demanda, él comienza a replicar todos los archivos. ¿Esto para qué es? Entonces, precisamente es para mejorar las latencias. Ustedes saben que en internet es muy importante el tiempo de respuesta. Si la gente abre una página y les dan dos, tres segundos y no les ha abierto, se va. Chao. Por eso es que es muy importante. Entonces, uno de los grandes puntos que tiene esta tecnología es que permite sacar todo ese contenido estático de los sitios y montarlo allá. Es una de las grandes utilidades que tiene. Entonces yo puedo sacar todas las imágenes, todos los documentos, todos los PDFs, todos esos contenidos, los estilos, los Javascripts y montarlos en S3. Y montarle un CloudFront. ¿Para qué? Para que simplemente la gente que me acceda no tenga que ir a mi servidor, pasar por un Apache o un Varnish o lo que tengan ustedes montado para servir un archivo. Ya lo puede servir Amazon de una manera más rápida, más eficiente y no les va a consumir ustedes máquinas. Tienen también servicios de redes, como el VPC. El VPC que es crear una red virtual con la red que tienen actualmente ustedes para conectarse, hacer un mix entre la infraestructura de ustedes y una infraestructura de Amazon. Y tienen Ruta 53 que es un DNS súper veloz que vale la pena tenerlo siempre y cuando el negocio lo merite. Porque no es un servicio barato, porque no es un servicio barato, el Ruta 53. Y tienen otros servicios, por decir, para flujos de trabajo. Tienen el SQS que es de colas, el SWF que es de workflows, que puede uno manejar workflows, crear colas. Y también tienen servicios de notificaciones, notificaciones entre aplicaciones y notificaciones a nivel de correo electrónico. Este es otro servicio muy bueno porque simplemente ustedes saben que a veces se necesitan campañas masivas y todo. Y este es un servicio que sirve precisamente para eso. Adicionalmente ellos tienen muchos datacenters en cuatro ubicaciones del planeta. Primero es Estados Unidos, tienen tres ubicaciones. Tienen dos al lado de la costa oeste. Uno en California y otro más arriba. Y el otro está en la costa este. Tienen uno en Irlanda para servir todo lo que es Europa. Brasil, Brasil realmente sirve para lo que es la parte del cono sur. Porque para nosotros el cable pasa por arriba, sube hasta Miami y vuelve. Entonces para nosotros no sirve realmente ubicar las cosas en Brasil. Pero Brasil ustedes saben que es un mercado muy grande. Es un mercado muy, muy, muy grande. Y es un mercado que tiene mucha oferta. Perdón, mucha demanda. Porque no tiene mucha oferta, no tiene mucho sitio web. Por su propio lenguaje. En portugués ustedes saben que solo manejan dos países. Y tienen también tres en Asia. Tienen dos en Japón y creo que uno en Australia, si mal no estoy. Y los invito también a que revisen la capa gratuita. ¿La capa gratuita qué es? La capa gratuita es si usted usa menos de tanto de este servicio, yo no le cobro. O le cobro solamente la transferencia de los datos. O por un año yo no le voy a colgar esto. Entonces los invito a que lo revisen ahí. Porque pues para comenzar, para comenzar a probar las cosas es excelente. Porque no se preocupa uno de que le llegan una factura de 200 dólares o algo así. En ningún momento. Entonces, ¿cuáles son los servicios que utilizamos en nuestro demo que hoy vamos a mirar? El primero es S2. S2 es el Elastic Cloud Computing. Ahí está la URL. Y son máquinas virtuales basadas en AMIS. AMIS son imágenes de disco que simplemente usted puede crear una máquina basada en un Linux o un Ubuntu o lo que sea. Y montarle lo que usted quiera de su aplicación. Y luego lo que le dice es, sáqueme un AMIS. Sáqueme un AMIS y sáqueme una imagen. Y yo puedo coger esa misma imagen y decirle, mónteme cinco máquinas más con esa misma imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo mi aplicación replicada en varios servidores. Y hay otros servicios que le permitan a uno balancear todos esos servidores. ¿Qué puedo yo configurar con estas máquinas virtuales? Permite configurar el número de CPUs, la memoria y el tamaño del disco. Tienen un acuerdo de nivel de servicio del 99.95%. Y tienen tres tipos de distancias. Está la demanda, que simplemente yo necesito ya montar cinco servidores más para esta aplicación. Eso es un servidor en demanda. Yo en demanda estoy pidiendo. Está la reservada. La reservada tiene la ventaja de que es un poco más barata. De que, como yo digo, voy a utilizar esta máquina, yo puedo hacer un contrato de uno o tres años. Y los contratos son de diez, veinte dólares, cincuenta dólares, dependiendo del tamaño de la máquina. Pero son realmente baratos. Y lo que le colgan a uno es la hora que se consume de la máquina. Entonces, puedo sacar reservada. Si uno ya tiene su negocio establecido y ya dice, bueno, yo ya tengo estos costos fijos, pues ya saco una distancia reservada del tamaño que yo necesito y la mantengo. Me sale más barato y no tengo problema. Y hay las otras que son las spots, que son como rifas. Amazon está rifando, hay como, ¿quién da más? ¿Quién da más? Entonces, como que, listo, usted me dijo que me daba tanto, entonces tome esta horita de máquina. Pero, pues, no es muy usada, pero se usan para aplicaciones que son de mucho procesamiento y no se requiere que esté siempre la máquina prendida. Sino que simplemente, en cualquier momento que esté disponible algo, porfa, arranque a correr esta máquina. Entonces, esa es como la idea de la spot. Como les decía, hay varios tamaños de distancia, dependiendo del presupuesto y la necesidad. Hay desde las que son micros, que son máquinas muy, muy pequeñas, pero máquinas muy útiles. Por decir, hoy estoy usando una micro para el demo, que apenas tiene 600 MB de RAM, tiene un disco de 8 GB y tiene un CPU. Pero, si ustedes quieren correr un sitio que sirve aproximadamente 5.000, 6.000, 10.000 visitas al día, con esa tienen de soga, porque no se necesita más. Y tiene un autoescalamiento. Lo que les decía yo ahorita, que con el MapReduce se puede lograr decir, listo, estas máquinas se me están pasando de cierto nivel de CPU, de cierto nivel de memoria. Yo cuadro esos thresholds y simplemente le digo, listo, cuando pase eso, súbame, por favor, más máquinas. Y él automáticamente levanta más distancias y comienza a balancear la carga. El otro servicio que estamos utilizando en el demo de hoy, es el S3. Como ya les dije, el S3 es el sistema de almacenamiento básico de Amazon, que significa Simple Storage Service. Ahí pueden ver el URL si lo quieren observar en sus computadores. ¿Cuál es la estructura de S3? A pesar de que parece ser muy un sistema de archivos, realmente a la final no lo es. Es un sistema de boquets. Boquets es como el disco. Yo digo, este es el disco A, este es el disco B, este es el disco C. Más o menos es esa la estructura. Y dentro de eso se guardan objetos. Y pues dentro de los objetos yo puedo separar, digamos lo hacía de manera de carpetas con el slash, para simular que son carpetas. Pero a la final no son como tal un sistema de archivos de carpetas. Es súper útil porque pueden manejar objetos o archivos que son desde un byte hasta 5 terabytes. Entonces son excelentes para hacer todo lo que son backups, para almacenar los datos así súper grandes, para almacenar videos. Incluso nosotros en Casa Editorial Tiempo para los videos que son de CityTV, los almacenamos en S3 y CloudFront, porque para servir toda esa cantidad de información. Ustedes saben que un video puede pesar, un video de 3 minutos puede pesar 12, 15 megas. Y pues estar sirviendo eso todo el día, cualquier anchivobanda y cualquier datacenter no se aguanta eso. Entonces simplemente nosotros subimos todo eso allá para servirlo y desde allá se sirve y nosotros no tenemos ningún inconveniente ni tampoco el datacenter que nos ayude a nosotros. Maneja un sistema de permisos, se pueden crear usuarios, darle permiso de lectura, de escritura, de que no puede haber nada. Tiene una SLA de 99.9999%. Tiene como 5 nueves más ahí. No los copié ahí, pero en la página pueden ver que aparecen muchos más nueves. Este en conjunto con S2 son los servicios más usados y que tienen más tiempo en Amazon. Por eso es que ya tienen unos SLA muy muy grandes. Tiene una capa gratuita de lo que hablábamos ahorita la vez pasada y son 5 gigas por mes. Y ellos no le cogan a uno. Lo bueno es que si yo almacené 5 teras el mes pasado y este mes almacené 100 megas, me cogan las 100 megas. Incluso no me cogan las 100 megas porque está abajo de las 5 gigas. Todo el almacenamiento que yo ya hice, no me lo cogan. Entonces yo puedo tener y tener y tener información y tener información y tener información. No me la van a cogar. Solamente es lo que consuma y lo que almacene en ese mes específico. La capa de 5 gigas es por el primer año. También el sistema de cogo aquí es cogo por almacenamiento. Como le acabamos de decir. Por request. Entonces le dicen, si le hacen mi request a un objeto, entonces vale tanto. Vale tantos centavos. Y la transferencia. Y el otro servicio que usamos en nuestro demo es el SimpleDB. Amazon Web Services tiene 3 servicios de bases de datos. El primero es SimpleDB, que fue el primero que sacaron. El segundo es DynamoDB. Y el tercero es RDS. Entonces el SimpleDB, ahí está en la URL para los que quieran mirarla, es una base de datos manejada por medio de Web Services. Como son servicios web de Amazon, es manejada por Web Services. Pero de todas maneras, para cada lenguaje, ellos tienen APIs. Es por decir, yo estoy usando ahorita, les muestro el API de PHP, que es sobre lo que estamos trabajando. Pero tienen APIs para prácticamente cualquier lenguaje. para hacer toda la conexión con los Web Services. Todos los campos de la tabla son indexados. Todos. Esto es como un pre-Nova SQL, en el cual yo no tengo un esquema definido. Como dice el siguiente punto, el esquema es flexible. Permite crear campos nuevos al vuelo. Yo puedo decirle, listo, este registro que estoy creando, tiene nombre, apellido, cédula. Y el siguiente yo puedo decirle, nombre, apellido, cédula y teléfono. Y no pasa nada. Simplemente es que ingresé sin teléfono. Si yo le pregunto, el man me dice, no, no tiene. Simplemente. Pero entonces, ¿qué le permite a uno hacer esto? Esto, ustedes saben que las bases de datos relacionales llegaron a un punto en que, llegaron a su punto límite. Porque no todo se puede hacer con una base de datos relacional. Este es uno de los, de los pioneros, por así decirlo, en ese Nova SQL. A pesar de que se pueden hacer consultas tipo SQL, como un select, asterisco, un count, un limit. Pero, pero básicamente, ya cambia el paradigma un poco. El máximo tamaño de un campo son 1024 bytes. Entonces, la gente dice, uy, no, pero eso puede ser un, una desventaja, porque yo necesito tener más campos. Pero para eso, hay que hacer una combinación entre SimpleDB y S3. Recuerden que S3 simula ser un sistema de archivos, pero directamente no lo es. Es un sistema para almacenar objetos. Entonces, yo puedo simplemente, ahorita lo vemos en el demo, yo tengo campos en SimpleDB y todo el texto de los blogs, de las entradas, las tengo en S3. Que es como la parte recomendada, la parte que recomienda Amazon para hacer esta combinación. El código que se hace es por consumo de la CPU de las consultas. Cada vez que se hace una consulta, en la respuesta de la consulta, él nos está mandando cuánto fue el tiempo de CPU que él invirtió en eso. Y eso lo va sumando, lo va sumando, lo va sumando. Y, así lo coloqué. Tiene una capa gratuita de 25 horas de máquina al mes. Que, dependiendo de la aplicación que sea, y si se utilizaban buenas técnicas de caché, y otro, incluso una aplicación puede no llegar a a consumir las 25 horas. Y tiene también una giga de almacenamiento de libre por mes. Entonces, ¿cuáles son las comparaciones con las bases de datos que tiene Amazon? La primera, DynamoDB, es supremamente veloz. Supremamente veloz porque está basada en discos duros SSD. Entonces, ellos comenzaron a montar unos datacenters con solamente esos discos y están dando ese servicio hace unos meses. Hay un límite de consultas de escritura y lectura por segundo. ¿Esto para qué es? Este DynamoDB se creó para aplicaciones que son de alta demanda en instantes pequeños. por ejemplo, puede haber un reality show que está saliendo y resulta que llegan al último capítulo y le dicen a la gente están en vivo. Los próximos cinco minutos entren a la página y voten por el que debe ganar. Imagínense que ese programa le están viendo cinco millones de colombianos, diez millones de colombianos. ¿Qué significa eso para una aplicación que entren dos, tres, cuatro, cinco millones de personas al tiempo? Y digamos que a nivel de máquinas yo puedo crecer lateralmente y servirle a todo sello eso, la página, pero ¿cómo hago para almacenar toda esa información que me está llegando? Una base de datos es algo muy pesado. Entonces, precisamente para eso está DynamoDB que es supremamente veloz y yo puedo simplemente, es como abrir la llave, es como abrir una llave. Entonces, yo le digo cuando sea a las 8 y 55 abra toda esa llave porque necesito todo el poder del DynamoDB y ellos lo que hacen es simplemente, uy, este cliente necesita toda la infraestructura y volcan todo y todo es de manera automática, ni siquiera es que haya alguien detrás de eso. El costo es por tabla, por cada tabla le cobran a uno cierto valor y sobre esa misma tabla le cobran ese límite de consultas. La capa libre incluye una tablita con cinco escrituras y diez lecturas por segundo. lo cual para cierta, por decir, para nuestro demo no es como muy efectivo. Tenemos aquí otro, se rompe un poco el paradigma porque también es un esquema libre pero maneja dos índices independientes. El primero es un índice primario que puede ser una cadena de caracteres la que se quiera y la segunda y la segunda es un índice por fecha o por rango. Entonces, rompe mucho el paradigma porque hay que pensar la aplicación para que funcione hacia ese esquema. No es tan fácil coger una aplicación que ya está sobre una base de datos relacional normal y pasarla a DynamoDB porque hay que pensar muy bien ese esquema de primario índice por rango. El segundo es RDS. El RDS es simplemente un servidor de base de datos puede ser un Oracle un MySQL o puede ser un SQL Server que ya está tuneado por ellos y la administración es de ellos. Entonces, simplemente ya cuando un Simple Divino nos dé o digamos mantenemos nuestros servidores especializados solamente para servir web con apaches y ya queremos dejar tanta operatividad sobre las bases de datos el RDS es una acción perfecta porque es un estándar de MySQL o Postgres o puede ser un SQL Server o un Oracle simplemente lo monto le monto los datos y ya ellos se encargan de todo lo que es la administración y pues también en este mismo también aplica como es un S2 aplica los tamaños de las máquinas que la memoria etcétera y el último que tenemos es el Simple Divi que permite como les dije anteriormente índices por todos los campos y el que realmente provee el mejor precio entonces si realmente necesitamos algo salirnos del esquema de SQL normal y pasarnos a un no SQL y hacerlo a un costo factible debemos irnos por Simple Divi ofrece buen rendimiento y pues nos olvidamos de la administración nos olvidamos de la administración de una base de datos entonces quiero mostrarles un poco de la consola de Amazon Web Services entonces simplemente ingresamos normal por aquí no tengo red listo entonces simplemente bueno yo ya estaba logueado esta es la consola básica de Amazon Web Services podemos ver que aparecen todos los servicios que ofrece Amazon tenemos S2 tenemos Ruta 53 bueno algunos de los que les nombré yo aquí incluso está el Dynamo está el RS tiene también servidores de caché si necesitan una aplicación que es muy intensiva de caché puede levantar una instancia de S2 como caché y utilizarla es súper óptimo para hacer eso entonces digamos yo para el demo estamos manejando lo que es S2 entonces simplemente tenemos opciones como lanzar una instancia en este lanzar una instancia podemos decirle bueno qué tipo de linux queremos cuántos bits 64 32 qué tamaño puedo tener mis amis como yo les decía al principio yo puedo crear las imágenes de mis máquinas para tener mis aplicaciones listas para lanzarlas yo aquí puedo tener mis amis para enviarlas y también hay otras communities dentro de esas communities hay Drupal ya instalados yunlas bueno CMS es más que todo lo que está instalado en estas máquinas entonces digamos si yo entro aquí en instancias tengo mis dos máquinas que tengo una corriendo en este momento yo puedo observar en dónde está ubicada esta está en Virginia puedo mirar cómo está la máquina el monitoreo me dice cómo está ese CPU y me dice que está muy mala máquina ah no si parece que está muy muy mala máquina está al 100% en estos momentos esperemos que podamos ahorita entrar a revisar la aplicación entonces esto es básicamente la consola de Amazon Web Services adicional a eso yo puedo ingresar a ver acá los buquets que tengo yo de C3 pero si ustedes van a tener eso y si manejan Eclipse les recomiendo la integración que tiene Eclipse con Amazon Web Services , simplemente tienen que entrar a www.amazon.com slash Eclipse y simplemente bajan el paquete y yo puedo manejar aquí absolutamente todo desde Eclipse yo puedo ver digamos esta que es nuestra aplicación los objetos que tenemos ahí dispuestos bueno vamos a seguir entonces venimos con la segunda parte de nuestra conferencia es ¿qué es Zen Framework? Zen Framework es un framework open source liderado por Zen para aquellos que no conozcan qué es Zen Zen es la compañía que lidera el tema del desarrollo del PHP Zen Framework es el proyecto liderado por Zen para sacar un framework la primera versión fue en el 2007 fue simplemente un MS básico un modelo vista controlador básico y conexiones a bases de datos el siguiente gran paso fue la versión 1.9 que fue en el 2008 que ya trajo Zen Form Layouts y otros servicios la versión 1.9 fue liderada en el 2009 y trajo el Zen Tool para aquellos que conocen Ruby on Rails ustedes saben que uno simplemente crea las aplicaciones por línea de comandos le dice oye Ruby créeme tal aplicación quiero conexión a tal base de datos estos son los modelos este Zen Tool es la aproximación en Zen Framework de lo que hace Rails la versión más reciente y probablemente la última de la versión 1 es la 1.11.12 que acabó de salir esta semana que estamos pasando y la última versión como les dije la última versión estimada va a ser la 1.12 de ahí ya no se va a desarrollar más ¿por qué? porque ya viene Zen Framework 2 Zen Framework 2 es un proyecto que tiene aproximadamente un año de vida y actualmente está en beta 2 en beta 4 perdón ahí está la hora de decir si quieren entrar al sitio web es el proyecto bandera para PHP 5.3 PHP 5.3 a pesar de que ya salió PHP 5.4 PHP 5.3 es un gran paso adelante incluye namespaces y otras características diferentes del lenguaje Zen Framework 2 utiliza los namespaces utilizan un patrón que se llama inyección de dependencias que es directamente enfocado a lo que es el rendimiento cuando yo levanto una aplicación yo puedo llegar a levantar 500 o no sé 20 objetos de la misma clase que hacen lo mismo el Dependency Injection lo que nos permite es simplemente crear una instancia del objeto que necesitamos y usarlo siempre y reutilizarlo esto que nos ayuda a tener una menor marca de memoria y un rendimiento mayor porque no tengo que estar creando 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 cada vez más objetos tiene programación modular a pesar de que Zen Framework 1 ya tiene módulos pero no son como muy reutilizables entonces aquí se pensó un poco diferente y se pensó los módulos como independientes de cada aplicación entonces hoy en día ya podemos coger un módulo de otra aplicación conectarlo simplemente copiar la carpeta o hacerle el fork en el GitHub y simplemente ponerlo en nuestro proyecto configurarlo y ya comenzarlo a utilizar como les dije estaba actualmente en Beta 4 se espera que la versión oficial esté en el ZenCon el ZenCon es una reunión que hacen todos los años más o menos entre octubre y noviembre este año a mediados de octubre entonces cuál es la estructura que propuse yo para este demo para que ustedes vean lo que se puede hacer con Amazon Web Services y Zen Framework 2 es un sistema de blog básico tiene un crucito básico de una entrada maneja un S2 con Amazon Linux una micro instancia como la que vimos ahorita manejamos Zen Framework 2 Beta 4 utilizamos también el Twitter's Bootstrap por ahí creo que hubo otra conferencia no sé si alguno fue de Bootstrap es un muy buen conjunto de librerías y de CSS que le permiten uno crear una aplicación relativamente presentable en muy muy corto tiempo muy 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 corto tiempo que simplemente agrega uno un CSS en uno JavaScript y simplemente comienza a escribir el código utilizamos SimpleDB como almacenamiento de información de las entradas del blog utilizamos el S3 para almacenar el texto de las entradas recuerden que el SimpleDB tiene el límite de 1024 caracteres o 1024 bytes para por cada campo entonces o podemos dividirlo en varios campos por la entrada que realmente no es como muy ortodoxo hacerlo o simplemente lo guardamos en S3 y el uso de servicios para qué se hace por qué el demo y por qué la idea de la conferencia la idea de la conferencia es que ustedes piensen en que debemos invertir más tiempo en nuestros desarrollos y menos tiempo en el mantenimiento de los mismos a qué me refiero si yo tengo una aplicación un LAMP y tengo un servidor de MySQL y tengo un Apache y tengo un PHP y tengo un Linux yo tengo que estar pendiente de cada elemento si no es que la base de datos se llenó la base de datos ya llegó a un topiz y totió la aplicación o esto me permite a mí delegar lo que otros pueden hacer si yo tengo alguien que me sirve el servicio de base de datos y tiene un costo razonable yo puedo cambiar el paradigma y simplemente pagar por ese servicio y no estar pagando por digamos una máquina de MySQL si yo puedo utilizar un RDS o un SimpleDB que es una máquina de datos unidad o es una base de datos de datos unidad y simplemente yo asumo que siempre está disponible porque tiene unos SLA muy altos pues yo me olvido que es que tengo que cuidarme la base de datos que tengo que tunearla esa es la idea detrás de esto que por decir si yo necesito crecer mi infraestructura de 9 a 11 porque es el pico de tráfico es muy fácil hacerlo y yo no tengo que estar pagando lea un data center 3, 4 máquinas demás que de 11 a 9 están completamente subutilizadas entonces vamos a ver un poco del blog esta no es una URL pública así que no bueno mientras abre les voy a mostrar les voy a mostrar aquí la estructura del código yo tengo aquí mi proyecto creado es un proyecto un poco que difiere de lo que hace SEM Framework 1 por esa modularidad que tiene ya por decir si ustedes conocen SEM Framework este módulo es reemplazado por Application tengo configuraciones independientes por ambientes puedo hacer cargas de otras configuraciones tengo módulos entonces dentro del módulo está la aplicación si yo quiero crear más módulos puedo crearlos acá y cuando yo tenga listo ese módulo yo puedo decirle oiga este módulo me pareció genial este es el módulo de registro yo cojo y lo pego allá agrego líneas de código para decirle oiga está este módulo nuevo téngalo en cuenta y ya quedan al vuelo todo ese asunto incluso ahorita están haciendo módulos de usuarios de login de registro de todo eso para que sea más rápido manejar todo y pues tiene el public que siempre ha tenido SEM Framework con un index entonces quiero mostrarles que yo tengo aquí una clase que se llama SimpleDB esta clase llama inicialmente a esta clase del SDK yo hago aquí un required once para traer esa clase incluso ese SDK se puede instalar por línea de comandos simplemente hay que pasar la URL y él inmediatamente comienza a bajarla y la deja instalada en el sistema yo inicialmente lo que hago es simplemente tengo dentro de la clase un objeto que es SDB que cada vez que yo lo necesito lo llamo por medio este get y si no está seteado simplemente realizo el llamado Amazon Web Services y le digo listo este es un nuevo una nueva instancia de SimpleDB y también tenemos el dominio el dominio es como el nombre de la tabla que estamos usando entonces simplemente le digo si no está esa tabla por favor créela esto es tan flexible que todo se puede hacer por medio del código no tengo que entrar a un administrador o no sé un PHP MyAdmin o por línea de comandos para crear las tablas ni nada simplemente yo le digo si no está creada por favor créela entonces eso me permite a mí simplemente levantar la aplicación y ya asegurarme que la aplicación va a estar seteada tengo comandos de obtener un listado aquí tengo el CRUD básico mejor dicho tengo aquí yo un un CELS básico como ustedes ven es un SQL común y corriente yo puedo consultar por medio de web service igual yo estoy obteniendo el objeto de simple DB y estoy llamando el select si me responde ok entonces él litera todos los todos los campos que tiene para volverme un array simplemente tengo un crear para crear tengo obviamente un alias que necesito como el ID de la tabla y unos atributos es súper sencillo de usar como les dije esta parte es para validar que no exista el campo que no exista el registro si yo le digo Pepito Pérez entonces me dice no pero Pepito usted como va a crear Pepito Pérez si ya está creado y si pues no está creado simplemente con esta función de pure attributes podemos montar eso en Amazon tenemos uno de lectura una actualización uno de borrado y tenemos tengo aquí un algoritmo para generar los IDs de la de cada de cada entrada que es un algoritmo muy pequeño que conseguí que simplemente hace estilo todos esos acortadores que deja solamente letras mayúsculas minúsculas y números que pues es recomendado porque uno no siempre debe tener todo enumerado porque pues por seguridad no lo debería hacer y tengo un modelo que también es para la entrada y extiende la clase que acabamos de ver en esta si yo le estoy diciendo cuál es la cuál es el dominio cuál es la tabla que estoy usando y adicional a eso estoy usando el S3 y tengo el nombre del buquet en S3 entonces cuando yo creo una entrada simplemente le estoy pasando los atributos y el contenido porque se los estoy viendo diferentes porque el contenido recuerden que lo estoy mandando a S3 yo estoy mandando todo lo que es el contenido a S3 y todos los atributos y los estoy guardando en SimpleDB entonces simplemente genero un ID con la función que acabamos de ver en el SimpleDB y obtengo el S3 y creo en el buquet el archivo entonces ahí yo tengo en cada archivo yo tengo una entrada entonces lo estoy guardando como el nombre del alias de la entrada y un TXT y le estoy enviando como body el contenido y adicional a eso entonces él revisa que el buquet exista sino la misma operación que la morita si no está creada no tengo que irme a la administración crear un buquet nada simplemente lo puedo crear aquí por código incluso le puedo decir en qué región geográfica quiero que la cree y simplemente aquí con esta función llama a la de SimpleDB para crear el objeto en SimpleDB lo mismo para la lectura la actualización y aquí tengo una función parecida a la de GetSimpleDB pero es GetS3 simplemente con esta lo que estoy haciendo es diciendo oiga tengo ya un S3 seteado o no entonces háganle recuerguense a la clase y créeme un nuevo objeto ese listo la ley de morfi ay morfi bueno qué más les puedo yo mostrar aquí no sé tengo un controlador de administración que es donde manejo el CRUD y tengo un index donde simplemente estoy llamando trígame el listado de las entradas para mostrarlo y por cada entrada pues estoy mostrando la información de la entrada yo estoy leyendo el ID de la entrada que me están pasando como ID en la URL que estamos mirando entonces si quieren mientras a ver si carga la ley de morfi si nunca falla preguntas me gustaría escuchar algunas preguntas si tienen buenos días en cuanto a desde el código PHP poder hacer las modificaciones a la base de datos eso no representa poder crear las tablas desde el código eso no sería un problema de seguridad a considerar si claro el desarrollo de seguro es muy importante uno tiene que tener sus prevenciones le voy a mostrar un caso específico cuando yo creo una nueva entrada no hay problema con crear una tabla de ceros el problema es que le estoy yo metiendo la tabla sobre todo si es una tabla que no tiene un esquema definido entonces yo puedo incluso meter de alguna manera un hacker puede decir yo mando un parámetro por acá y agrego un campo que no es ¿cómo se hace eso? entonces simplemente yo tengo esta opción acá que es la crear entrada estoy haciendo trayendo el objeto de request para saber qué trajo por post le digo oiga es una llamada por post listo entonces bueno primera salvedad ya yo aquí ya no estoy recibiendo nada por get entonces ya se la pongo un poquito más difícil no imposible porque igual un firebook o un html sencillo puede uno llegar y hacer lo que necesita luego traigo los datos del formulario que me envían pero qué estoy haciendo acá yo yo no le estoy pasando para crear la entrada directamente lo que me mandó el formulario yo estoy pasándole este attributes que tiene solamente los datos que yo necesito que me pasen si adicional a esto hay que agregarle pues temas de que no me vayan a hacer un me vayan a meter un script o algo así para una sql injetion aquí como que no aplica mucho pero si un xss que me pongan un script y me salga un alert ahí o me roben las cookies o algo así habría que hacer algo adicional a eso pero digamos que la primera salvaguarda de eso es que todos los parámetros que yo reciba de un formulario yo tengo que no puedo pasar los derechos a la base de datos por nada del mundo los puedo pasar de derecho tengo que filtrarlos decir cuáles son los que necesito y enviarlos es como el punto para lograrlo no arranco ¿alguien más? buenos días ¿tú conoces alguna gema para Rails para trabajar con estos servicios de Amazon? una gema de Rails debe haber debe haber seguramente porque pues como le dije el SDK está disponible para muchos de los lenguajes incluso si quiere podemos mirar a ver si si lo encontramos a ver si aquí se puede ver que está que está el SDK para mira aquí está la gema de Ruby y se puede bajar de acá o se puede bajar de acá como les dije ellos están súper súper vanguardados tengo otras aplicaciones ahí corriendo y se me olvidó apagarlas y me tumbó la máquina ¿alguna pregunta más? ¿alguien más? ¿quién era el que tenía? ¿ya no? bueno le voy a dar un minutico más a ver si responde la máquina para mostrarle la aplicación si no incluso pues estaría por aquí unos minuticos más arreglando esta máquina entonces el que quiera pasar y mirar cómo funciona lo que hice pues puede pasar y revisar pues tendría que conectarme a arreglarla bueno esas eran las preguntas ¿alguna pregunta más? nos acaba el tiempo ya ¿cómo son los servicios de seguridad o qué servicios ofrece Amazon? si existen unos servicios por decir para las máquinas para el EC2 tú no puedes conectar directamente una máquina a esas tienes que generar un certificado que se muestra por aquí aparecen los certificados que tengo yo obviamente me pide de nuevo usuario y contraseña entonces hay que generar ciertos certificados y él da ciertas claves y hay que instalar los certificados en las máquinas que quiere usted conectarse como le dije por decir en EC3 se manejan también esquemas de permisos entonces por cada usuario que existe registrado para EC3 tiene un usuario unas credenciales específicas y yo puedo ingresar a darle permisos a alguien específico eso se utiliza mucho en algunos servicios por decir para codificación de videos yo puedo bajar mi video en un EC3 y hay otro servicio que lo codifica y utiliza Amazon en el caso de Dencoin ellos están basados en la nube esto es uno de los proyectos que más emblema le dio a Amazon porque fueron de los primeros que utilizaron súper bien todo lo que fue el servicio de escalamiento el servicio de EC3 el servicio de EC2 entonces simplemente usted crea una cuenta acá y le dice vea mi EC3 es el siguiente y él le dice listo por favor agrégueme dentro de sus usuarios seguros en el que se quiera que yo le codifique esos videos y él entra puede subir puede bajar uno puede crear permisos de lectura de escritura o puede negar todo o puede darle permiso a todo el mundo a todo en el caso de si yo quiero servir mi contenido estático mi javascript mis css desde EC3 o desde cloud simplemente le doy acceso a todo el mundo a esa carpeta y ya alguien más no respondió bueno bueno el tiempo se nos acabó entonces les agradezco mucho como les dije voy a estar por aquí arreglando mi máquina entonces si se quieren pegar una pasadita a mirar cómo es el blog que se hizo o quieren mirar un poco mejor el código si tienen alguna pregunta adicional aquí estaré ese es mi twitter por si me quieren seguir y no muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos